Hola a todos mis amigos de América en especial de Colombia He decidido hacer este video porque no puedo dormir, llevo toda la noche sin dormir porque estoy bastante preocupada y básicamente es porque creo que en Colombia las cosas se están haciendo igual de mal que las hicimos en España Yo digo me da culpa también porque yo fui de las que pensé que esto era una exageración que había mucha paranoia y que la gente se estaba volviendo loca con esto del coronavirus y que no era para tanto y al final sí fue para tanto Y leo con horror las noticias de Colombia de que la gente no se está encerrando y que simulacro de cuarentena, que no sé qué, simulacro no, cuarentena ya o sea, no sé a qué está esperando el gobierno colombiano porque, o sea, esto va a pasar exactamente lo mismo que pasó aquí y con un sistema de salud que todos sabemos y no es una mentira que es mucho peor que el de Europa y que el de España Entonces yo lo único que quiero dejar con este video es que por favor todo el mundo se meta en la casa ya de una santa vez nada de coger el carro para irme a la finca en Anapoima a Melgar o a la Mesa de los Santos, como hace todo el mundo porque ya lo estoy viendo en las noticias que están colapsadas las autopistas todo el mundo pensando que esto son vacaciones y no aquí están muriendo gente, gente que no tendría que morir que sí, que es gente mayor, gente con patologías pero esa gente no tendría por qué morir si no fuese por el coronavirus o sea, es decir, el coronavirus sería la causa de su muerte no sus patologías ni su edad entonces yo con esto quiero alarmarlos porque veo que allá la cosa no se está tomando muy en serio y esto es típico de la cultura latinoamericana yo también soy así esto parece un cachondeo, esto es fiesta, esto es parranda no, esto es serio está muriendo gente Italia ya no da basto con las funerarias y en Latinoamérica esto puede ser mucho peor conociendo el sistema de salud tan malo que haya público entonces les ruego, sobre todo porque mi familia está allí toda la mayoría de mi familia está allí y mi padre pues es una persona de riesgo porque aparte de ser mayor y hombre es diabético entonces es muy importante que por favor esto se lo tomen en serio porque no lo están haciendo así que si algo puedo hacer de lo poco que puedo hacer porque yo he estado expuesta al virus no sé si lo tengo tuve una paciente con coronavirus no sé si soy positiva o no porque no se están haciendo pruebas a gente asintomática por responsabilidad yo decidí no salir ni siquiera he salido a hacer mercado estoy sobreviviendo con lo que tengo pero bueno, tampoco estaba tan mal he decidido quedarme en casa por eso porque no sé si tengo el virus y no quiero contagiar a nadie no quiero ser responsable de la muerte de nadie por mi responsabilidad así que les pido por favor en Colombia encerraros ya cuarentena ya